La Fiscalía General de la República informó que la Corte de Magistrados de Westminster de Londres fijó para el 16 de noviembre próximo el inicio del juicio de extradición en contra de Karime Macías, esposa de Javier Duarte de Ochoa. A través de un comunicado, refirió que se llevó a cabo la audiencia en la Corte de Magistrados de Westminster, donde a la reclamada, la Corte de la Causa le reiteró que el caso de que incumpla las medidas cautelares impuestas sobre su libertad bajo fianza, será retenida y enfrentará su proceso en reclusión. Luego de que la investigación estuvo estancada por varios meses durante la administración anterior, la Fiscalía General de la República, con fundamento en la solicitud de formal extradición internacional presentada al gobierno británico, la reclamada fue detenida el pasado 29 de octubre. La esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, actualmente vive en Londres y es acusada por presunto desvío de fondos públicos, mientras que el exmandatario está preso en el reclusorio norte de la Ciudad de México, acusado de lavado de dinero, peculado, coalición, desvío de recursos y asociación delictuosa.